La inseguridad ciudadana es el segundo problema que más preocupa a los hondureños. En un país donde a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la tasa de homicidios sigue siendo muy alta. Es por esta razón que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad ha hecho una serie de recomendaciones sobre el proyecto de ley de carrera policial de Honduras para garantizar así un eficiente servicio de seguridad a la población. ¿Cuál es el papel de la Policía Nacional en un Estado democrático y constitucional de derecho? Precisamente garantizar la paz, la sana convivencia social, perseguir el delito, pero también, y esto es muy importante, algo que estamos nosotros resaltando, la policía tiene que estar cerca de la gente. La necesidad de incorporar elementos de combate a la corrupción, también en el ámbito policial. Necesitamos una nueva policía, una mejor policía, pero que también necesitamos una policía comprometida con una ética policial. Según la MASI, fortalecer el concepto de policía comunitaria debe servir para configurar los roles que corresponden constitucionalmente y bajo los estándares intraamericanos a la policía civil. Es necesario organizar una policía que esté adecuada para trabajar con esa comunidad, pero además para que se pueda ganar el respeto de la comunidad. La MASI considera que la ley de la carrera policial constituye un importante avance en el fortalecimiento de la política de seguridad pública.